Evangelio meditado de hoy, 8 de agosto del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaún, se acercaron a Pedro, los recaudadores del impuesto para el templo, y le dijeron ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesucristo, estoy nuevamente abierto a escuchar tu palabra. Hoy me recuerdas el día en que le anunciaste a tus discípulos sobre tu pasión, muerte y resurrección. Noticia que llenó de tristeza a tus amigos, pues estaban empezando a comprender que tu camino no estaba libre de obstáculos, que tu misión traía consigo, sufrimiento y muerte. Sin embargo, tú siempre les diste esperanza, les dijiste que estarías de vuelta, y traerías contigo la luz a la oscuridad del pecado, una vida nueva para la humanidad. Tus discípulos tenían toda la razón en ponerse tristes, porque todo lo que tuviste que padecer por amor a nosotros fue aterrador. No tuvieron piedad, te insultaron, te golpearon, te crucificaron y te hicieron derramar muchas gotas de tu preciosa sangre cuando estabas camino a la cruz. Aunque este calvario fue doloroso, la traición de tus amigos y el abandono tuvo que serlo aún mayor. Me pregunto si yo hubiese actuado de la misma manera. Muy seguramente sí, porque aunque hoy día no te puedo ver, estás siempre a mi lado, brindándome tu amistad sincera y desinteresada. Y yo sabiendo todo lo que haces por mí, no solo te abandono, sino que te crucifico a cada momento con mis pecados. Oh Señor, perdona mi ingratitud y mi falta de lealtad. Es que el sufrimiento y la cruz que tú me ofreces para llegar al reino prometido, muchas veces me causa miedo y desánimo. Pero sé que esto me sucede, porque aún no estoy consciente del verdadero valor de la vida eterna que me has prometido. Ayúdame a comprender cómo lo hicieron tus discípulos, que después de tantas faltas y equivocaciones, lograron ver en ti el único camino para el descanso y la alegría perpetua. Jesús mío, hoy también me dejas una nueva enseñanza, me enseñas a evitar los escándalos, pues tú, siendo el dueño de todo, el hijo del Dios a quienes adoraban en el templo de Cafarnaún, le dijiste a Pedro que pagara los impuestos de los dos para cumplir con lo mandado. En ningún momento te rehusaste o hiciste alarde de tu posición e identidad. Esto me hace ver que debo cumplir con mis obligaciones como católico, como ciudadano y como miembro de la sociedad en que vivo, aunque en ocasiones me cueste comprender dichas leyes y reglamentos. En síntesis, puedo decirte, mi adorado Jesús, que aunque te he traicionado, te he faltado muchas veces, siempre vivo esperanzado en que algún día me darás la gracia que necesito para hacerte fiel hasta el día de mi muerte terrena. Que aunque no siempre soy cauteloso con mi vida, y muchas veces me escandalizo y trato de evadir las reglas que me imponen, te llevo en mi corazón y anhelo tener fortaleza de espíritu para no fallarte. Glorificado seas, mi Señor, por haberte sacrificado por mí, por perdonar mis miedos, faltas y deslealtades. Te pido fortaleza de espíritu para no sentir miedo de tomar mi cruz y seguir tu camino. Te pido fe para que pueda aceptar todo lo que traigas a mi vida, confrontarlo con amor y con la esperanza de que tú no me abandonarás. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.